No sé qué me hiciste, que estoy adicto a ti Siempre caminas fácil, eres mi chica Nasty Tú vas a ser fanático, ese no me entiendes lo natico Solo tú sabes el camino romántico Mami, tú lo vuelves a creer de antioca Todas las personas Tú vas a ser fanático, ese no me entiendes lo natico Solo tú sabes el camino romántico Tienes el camino en automático Soy fantástico Mami, es que soy tu fanático Es que pienso que tú tienes todo lo que busques Las demás tienen un flow básico Por eso siempre andas copiéndolo Pero mi gatita maíz se vamos pa' encima Me viene corrompiendo desde que era mi vecina Ella vuelve a ir para la cama una cochina Me enamoro cuando sus ojitos se le chinan No hay amas de puya, cada calle sale sola La mayoría cocina que sé yo quién la controla También te han visto todo lo que le dicen ahora Acaba que estamos juntos, la noche se la controla Se me quiere encerrar Me calmo en la cara, me se va a enamorar Yo voy a ser fanático Esa luna es más que la lunática Lo mal중o no las Isabella Yo no me lo malo No me lo malo Yo voy a ser fanático Esa luna es más que la lunática Solo tú sabes el camino romántico No me tienes nada, tengo traumático Tú vas a bailar Eso son África Esa luna es más que la nostalgia ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, gente...! ¡Gracias a mi protagonista también! Muchas gracias por no decir que no a este proyecto, a esta idea Y a esta genialidad que se nos ocurrió que es Fanático Y gracias a todos ustedes, vayan a escuchar Fanático Y otro dato importante que no había dicho Y que no habíamos dicho Fanático va a sonar en radio La Zona Así que le pueden pedir cuando quieran Muchas gracias chicos Y hasta la próxima